Quisiera hacer arreglitos para andarte acariciando Y ver si no hay otras hojas que por ahí te anden besando Quisiera hacer arreglitos y en tu sombra recargarme Hacer que caigo y no caigo y más allá va por regalarme Quisiera hacer arreglitos para rozarme en tus cachetes Y así saber si no tienes por ahí otro pretendiente De tu orejita derecha yo quisiera estar colgado Y en las noches cuando duermes pasarme para otro lado Quisiera rozarme siempre con tu cara tan bonita Tú eres lo tierno y lo dulce que mi vida necesita Quisiera hacer arreglitos para rozarme en tus cachetes Y así saber si no tienes por ahí otro pretendiente ¿Qué te entiendes? ¿Qué te entiendes? ¿Qué te entiendes? ¿Qué te entiendes?